El Liceo Politécnico, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Cormudesi, fue sancionado con suspensión total de funcionamiento, a raíz de que la autoridad sanitaria detectó presencia de roedores y otros vectores dañinos para la salud de las personas, en dependencias del establecimiento. La sanción se mantendrá en tanto el sostenedor, es decir, la Cormudesi, no ejecute una medida de sanidad integral en el colegio. Esta medida afectó también a establecimientos comerciales del sector. Durante este año no hemos tenido ese foco, pero últimamente, hace tres días atrás, estamos recibiendo algunas quejas de algunos compañeros, niños, por supuesto, que han visto algunos ratoncitos circulando por ahí. Pero en la calle y ayer, el día de ayer, apareció uno dentro del colegio. No, no. Anterior al día de ayer, no. En el mismo sector, en locales comerciales que enfrentan al Politécnico, no ha habido presencia de roedores. Nada. No hay ni barata, ni ratones, nada. Porque siempre están pendientes en eso de mi hijo, de andar con el cuidado porque ellos trabajan en la cocina. Así que no hay nada, nada. También hay servicios en el sector, que mantienen sistema de control de plagas por estar en una ciudad-puerto. Tenemos un programa de desratizaciones que se lleva a cabo por parte del área de finanzas. De hecho, el martes habían venido a cambiar las trampas por parte de la empresa que tenemos contratada. Este mismo trabajo lo tenemos en nuestros jardines infantiles, entendiendo que en una ciudad-puerto, como muy bien decía usted, convivimos muchas veces con este tipo de vectores. Lo que sí, frente al comunicado que se le dio ayer por las redes sociales del Politécnico, nosotros le pedimos a la gente de la oficina resguardar la limpieza. La opinión generalizada es que los roedores se desplazan desde el borde costero, sobre todo cuando se realizan trabajos en el sector. Se cobijan en plantas y palmeras y bajo los maderos del paseo peatonal, invadiendo los sitios aledaños. Gracias. Gracias.